...sin saber, si lo encontré, viva me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que le da, toda mi fuerza de verdad Vivo por ella y no me pesa Vivo por ella yo también, no también puedo estar celosa Ella entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para apagar mi soledad Más que por mí, por ella lo viva también Es la voz tan detendida A tocarme su visita En mi vida se estrese, la muerte no me exige Es la voz tan detendida Vivo por ella que le da, toda mi fuerza de verdad A veces me da, toda mi fuerza de verdad A veces me da, toda mi fuerza de verdad Pero a su puño quiero ver Vivo por ella que le da, toda mi fuerza de verdad Fuerza de verdad y herida, para sentirme un poco vivo Vivo por ella y no, puede estar Amén. 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 Amén.